Cumbia Andina Vuelve por Dios, amor Te esperaré siempre Mi vida es triste sin ti Te esperaré siempre Mi vida es triste sin ti Y bien triste Solo pensando en ti Vuelve mujer, vuelve Yo te amaré con pasión Vuelve mujer, vuelve Yo te amaré con pasión Amor, vuelve Vuelve por Dios, amor Te esperaré siempre Mi vida es triste sin ti Te esperaré siempre Mi vida es triste sin ti Vuelve pronto, vuelve a mi lado Mucho he llorado por tu querer Vuelve pronto, yo te lo pido Mucho he sufrido Mucho he sufrido Por tu mujer Pero qué rico Rico Ya Rico 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 Vuelve pronto, vuelve a mi lado Mucho he llorado por tu querer Vuelve pronto, yo te lo pido Mucho he sufrido por ti mujer Vuelve pronto, yo te lo pido